Super, super chingón esta noticia, de verdad que... Bueno, aunque por un lado también es muy culero, pero... ¡Qué chingón, güey! ¡Neta! ¿Qué onda, compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Anime News. Recuerden, esta super mega cabrona sección del canal donde tenemos las mejores entidades sobre anime, manga, videojuegos y todo lo relacionado de YouTube. Sí, los más chingones somos. En esta ocasión tenemos un nuevo especial, en esta ocasión sobre el anuncio de Neutro Chipotle en Ultimate Ninja Storm 4. Aunque solamente para PlayStation 4. Esperemos que salga para 3, porque si no sería una mentada de madre, ¡neta! Y bueno, si quieren ver la imagen donde se anuncia todo esto, recuerden ponerlo en Mango Minions, el link está en la descripción de este video para que vayan y lo chequen. Pero bueno, la noticia está así. Este juego ya se anunció, de verdad que va a estar increíble, se ha anunciado en la Jump de esta semana y que estaría saliendo en 2015 el juego, al menos para PlayStation 4. Esperemos no solamente sea para PlayStation 4, porque entonces nos estarían obligando a todos a comprar la PlayStation 4, cosa que puta madre, está bien pinche cara. Con la economía como está y luego mi país así, puta madre. No, 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 no se putas puede. En la ilustración se ve a Sasuke ya con el René Gan, y el Sharingan en el otro ojo, con Naruto obviamente con el Super Mega Modo, Rikudo Sen, o como quieran llamarle. O sea, los últimos Power Ups, es lo que podría darse a pensar que en este juego de Naruto, quizás abarque casi hasta el final. O sea, no hasta la pelea entre Naruto y Sasuke, pero sí ya muy avanzado, aunque es algo aventado pensarlo y decirlo, porque en un anime no va tan adelantado, y por lo largo, nunca se adelantan muchísimo al anime, porque si no terminan inventando cualquier cosa, y terminan en el juego medio extraño. No recuerdan de juegos anteriores, así que se ve que va a estar mega interesante. Estos nuevos Power Ups obviamente van a dar lugar a personajes jugables muy, muy cabrones, y que de verdad, ya nada más de ver la imagen, me dieron ansias de jugarlo, carajo. ¿Cuáles van a ser las nuevas habilidades, los nuevos poderes, tanto de Sasuke como de Naruto? Obviamente va a ser increíble, muy chingón. Así que, pues, todos estamos esperando este juego. Esperemos que, como les digo, salga para PlayStation 3, que estos cabrones no se pasen de lanza al solamente hacerlo, pues, para PlayStation 4. Como último dato, pues, este juego será por primera vez jugable en la Jump Festa, que se celebrará los días 21 y 22 de diciembre, pues, de este año, al parecer. Así que, los japoneses siempre se llevan a lo mejor, y bueno, ¿por qué no? Porque, porque los inventan allá, güey, carajo. Y nosotros, pues, nos toca aguantarnos y chingarnos. Cosa que, pues, no, la verdad no está muy, muy chido. Pero bueno, como les comento, hasta aquí este nuevo Anime News Special sobre este anuncio de Naruto Shippen Ultimate Ninja Storm 4, perdón, para PlayStation 4. Una noticia que, sin duda, a muchos les va a encantar. Les invito a que pasen a ver los Anime News anteriores. Recuerden que por ahí está la de High School DXD, tercera temporada, que se va a llamar Born, y muchas noticias chingonas más. Recuerden que esto solamente es como que algo, un super mega destacado. Hay noticias que ponemos en videos donde son chingonas, pero no tanto como para ser solamente un video. Hay otras que no, definitivamente, no lo alcanzan ni siquiera para el video. Y que, a todos modos, toda la información, como trailers, imágenes, información, todo lo pueden checar en Bango News. El link está en la descripción de este video. Pero bueno, tú en los comentarios, como yo, déjame, ¿qué te parece este nuevo anuncio? ¿Chingón? ¿No chingón? ¿Comprarías la PlayStation 4 solo por jugar este juego? ¿O crees que es culero y que debería salir también para PlayStation 3? Todo lo que opinas. Si te gustaría que en Instagram nos acercar de algún Anime, Manga o videojuego en específico, ¿qué noticias ya quieres que se confirmen o que salgan? Todo eso, déjame en los comentarios. Y si te gustó, te encargo un pulgar, le damos el like al video, ponle favoritos. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos y trata todo de estar mal, te gusta siempre el que te ha gustado con las mejores noticias de Anime, Manga, videojuegos y todo lo relacionado, suscríbete aquí en la parte de abajo donde está aquí arriba durante todo el video. Igual, no se te olvide, compañero, suscribirte al canal secundario, al canal de respaldo, en Dailymotion, seguime en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Taringa y todo. Todo eso, si eres bien chingón, lo vas a hacer, muchísimas gracias. Igual, comparte este video para que más gente se entere, bien fácil, dando click aquí abajo, entonces compartir, y si rápidamente lo vas a poder hacer, en todos, en todos lados, compañero. Y por el momento, yo soy Uchiha Mike, de verdad, me muero de ganas por jugar a este pinche juego que salga para PlayStation 3. Y los veo en el siguiente video, Renega, legendaria, super mega, chingón. Bye.